Cuando Mercedes presentó en 2003 el Coupé de lujo CLS de cuatro puertas, muchos se sorprendieron. ¿Un Coupé de cuatro puertas? En la segunda generación, Mercedes ofrece una nueva forma de carrocería, el CLS Shooting Brake. Este deportivo de lujo, además de cuatro puertas, tiene prácticamente como un familiar un gran portón trasero y una considerable superficie de carga. Este es un CLS 250 CDI con un motor diésel pequeño, pero muy ágil. Con gran distancia entre ejes y suspensión neumática opcional, el CLS Shooting Brake se desplaza muy suavemente. De adelante es muy semejante al Coupé, pero el Shooting Brake pesa menos. Gracias al uso de aluminio en los guardabarros, las puertas y el portón trasero, bueno para el consumo. De costado, sí se ven diferencias. Se ve aquí la línea lateral estrecha con vidrios pequeños y sin marco. El techo pasa directamente hacia la parte de atrás, muy masculina. El CLS Shooting Brake termina con más ángulo, pero igual en forma fluida como un Coupé. El diseño de las luces traseras fue tomado del Coupé. Aquí una comparación directa con el CLS Coupé. Cuando en 2003 presentamos el CLS, muchos también colegas nos preguntaron por qué lo hacíamos. Según ellos no había mercado para un auto así, pero también en este caso estoy seguro de que hay gente que quiere un auto muy elegante sin renunciar al valor de uso. Por eso lo hicimos. El Shooting Brake ofrece 590 litros de volumen de carga, 70 más que el Coupé. Como máximo, son posibles 1.550 litros. Opcional, el espacio de carga revestido con madera de cerezo. El interior también es elegante. Claras estructuras y buen gusto. El CLS se muestra muy ordenado. El banco trasero ofrece espacio para tres personas. El respaldo incluye un reposabrazos con portavasos. De serie vienen tres sistemas de asistencia. Uno de frenado, un detector de cansancio, Attention Assist, y el de anticipación de accidentes Pre-Safe. Como opción ofrecemos más asistentes como Distronic, una regulación de velocidad basada en radar, un sistema de visión nocturna y un asistente de abandono de carril. En cuanto a los motores, están a disposición todas las variantes del Coupé. También la versión AMG con 386 kilovatios de potencia. Probamos el diésel más pequeño, con 150 kilovatios. Consumo homologado, 5,3 litros cada 100 kilómetros. Par motor, 500 newtons metro, que hacen acelerar al vehículo de 1,8 toneladas de peso, de 0 a 100 en 7,8 segundos. Aún hay mercados difíciles para un familiar, por ejemplo, Estados Unidos. Por ello parto de que de este auto venderemos un 75% en Europa y sendos 6 a 10% en Japón y China. ¿Cuál es la opinión final de nuestro probador de autos? El CLS Shooting Brake es un auto casi perfecto. Solo tiene una pequeña desventaja, la visión hacia atrás. El pilar C es muy ancho y quien no encargó la cámara de marcha atrás, opcional, tiene dificultades para aparcar en lugares muy estrechos. Con un precio básico de 61.761 euros en Alemania, no debería ahorrarse entonces en la cámara.